Hola, en este video les voy a mostrar como es que corto un patrón diferente. Espero que les guste. Igualamos, así. Ahora empezamos a cortar el patrón. Así. Luego esta otra chiquita de aquí. Así. Ahora de este lado de aquí nos vamos hacia adentro. Así. Luego de aquí. Así. Curva. Aquí no me va a salir. Muy curviado. Curva, curva, curva. Así. De un lado a otro siempre me voy esperando que lo pueda cortar bien. Así. Ahora esta otra parte de acá. Ahora esta que es más chiquita. A ver. Así. Ahora esta que está más larga. Vamos a ver como es que nos va a quedar. Cortada. Así. Esa fue la última de las marcas. Vamos a ver como es que nos va a quedar. Espero que se vea bonito. Se vea así. Y cuando ya has terminado de cortar tu patrón se te va a mirar así. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar a nuestros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto les voy a recibir a todos. No. No. No.